Cuando el feo del salón salía con la chica guapa, las pibas Mira Mariluz que lindos se ven juntos Los pibados Pero hijo de la gran... Dísima p*** ¡Mírale! ¡Y se la lleva, tío! Hijo de la gran p*** Se lo llevo, enhorabuena, tío Tengo buenísimas noticias, tío Unas noticias increíbles Es muy probable que mañana, sí Mañana, tengamos aquí en el canal Nuevo vídeo de FIFA 21 ¡Ay, qué rico, papu! No te queda nada, por favor, insisto con las camisetas Hoy toca la de Ben Yedder Tenéis link en la descripción de la tienda Aunque no os guste el FIFA, por favor Es que quedan tan increíblemente bien Bueno, hoy vamos a darle caña a modo carrera ¿Por qué? Porque sé que todos queréis ya modo carrera FIFA 21, ¿no? Con esas nuevas simulaciones, esas novedades Que veremos también en vídeo esta semana De cómo es el modo carrera Pero chicos, estamos terminando ya Llegamos al final de lo que ha hecho el Zaragoza De lo que estamos haciendo con el Zaragoza Y hay que ver si conseguimos ganar la Champions o si no Como FIFA 20 está un poquito bastante en la mierda Vamos a hacer una cosa Hoy va a ser el penúltimo episodio Terminamos ya modo carrera Hacemos un penúltimo episodio Y un último episodio el próximo día Y ya está, porque es que, chicos, ya queremos FIFA 21 En cuanto al Zaragoza, Luis Suárez, el delantero El Zaragoza en la vida real, quiero decir Ya sabéis que está en segunda Que lo hemos cogido en segunda Porque está en segunda Y que ha llegado al playoff de ascenso Porque después del parón por el coronavirus Pues no tuvo buenos resultados Y no ha podido ascender de forma directa Entonces, hay un problema muy gordo Luis Suárez, el delantero colombiano No va a poder jugar los playoff de ascenso Entonces el Zaragoza está muy, muy enfadado Lógicamente, porque claro, si hizo una planificación Del equipo con Luis Suárez Y ahora, de repente, los playoff de ascenso Que es lo más importante ya para subir No puede jugar Luis Suárez porque le llama al Watford Imagínate qué risa El Watford, por cierto, que está en segunda división Luis Suárez es un jugador de primera Así que espero que el año que viene Luis Suárez, de la temporada que viene Este en un equipo de primera Está bastante enfadado Luis Suárez Sí, la verdad es que es una pena increíble, ¿no? Porque al final, como jugador Esto es lo más bonito Y al final no me dejan terminar lo que empecé Con mis compañeros Creo que se tenía que tener listo Estas situaciones con tiempo Para que no hubiese pasado Lo que me está pasando a mí La verdad es que me parece una auténtica vergüenza Lo que me ha pasado a mí Pues así están las cosas con el Zaragoza Vamos a ver si sube a primera o no Está bastante complicado Quedan cuatro equipos Y solo puede subir uno Y están sin Luis Suárez Que es el máximo goleador Y uno de los mejores jugadores de la segunda división ¿Cómo está el Real Zaragoza en el FIFA Después de cuatro temporadas? Porque ya sabéis que está en la cuarta Octavos de final Contra el Arsenal Venimos de un empate a uno En el campo del Arsenal Y ahora jugamos en casa El resto, pues ya tenéis al Liverpool Que de momento es favorito Contra la Juve Olympique de Lyon y Lápolis empate El Bayern, el PSG empate Y aquí tenemos El Atleti fuera El City le ha ganado El Barça ha pasado Y el Leipzig ha pasado Por gol de fuera de casa También el Tottenham Se ha cargado el Dortmund Y aquí tenemos a nuestro Luis Suárez Que está con 79 de media Lógicamente En el último episodio Ya visteis que la ca... Bueno, si no he visto el último episodio Lo que hicimos con el fichaje De Mariano Por la lesión de Haaland Fichamos a Mariano Bueno, tengo un retraso increíble Y muchos me diréis Mario, si lees nuestros comentarios ¿Por qué no has fichado a Mbappé? Porque este modo carrera es realista Y algunos me diréis Si es realista ¿Por qué está Sané o Dembélé? Bueno, pues chicos Sané y Dembélé No son Maradona y Cristiano Pero fichar a Mbappé Me parecía bastante falso La verdad El problema es que ahora Tenemos que jugar un partido Y está Dembélé, Sané, Suárez, Almada Están todos cansados Lo que puedo hacer es Meter a Brahim por Almada Por lo menos para alguno que esté fresco Y quizá, pues, Catena Por Clemente Para que estén mejor físicamente Pero el equipo está un poco cansado Al jugar en casa podría simularlo Pero no me fío Y lo que no quiero es cagarla Con este modo carrera Y no llegar ni a cuartos de final Por lo menos vamos a intentar llegar lejos Con el 1-1 Un 0-0 no os valdría Pero ya digo No me fío yo de simular este partido Así que lo voy a jugar Están bastante cansados La parte de arriba Los tres de arriba Así que, bueno Por lo menos Pasar de ronda Y ya está Venga, pues, bienvenimos a la Romareda Tenemos que jugar la vuelta De los octavos de final En el último episodio No jugué ni un solo partido Con el mando en la mano Simulé todos Y no fue bien Pero es que ahora no me fío Bueno, Arsenal He visto aquí el once inicial Y me parece muy random Tiene casi todos fichajes De hecho, tiene Bueno Bueno, Ceballos Me vale Bueno, ocasión Pero es que aquí Aquí goles de cabeza No hay Ya lo sabéis Parece que en FIFA 21 Eso va a cambiar Pero en FIFA 20 Los goles de cabeza Los han dejado para todo día Miren la víncula Mala víncula ¡Bueno! ¡A víncula! ¡A víncula! ¡Pero por favor! Bueno, 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 bueno ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hace el Unin? ¿Qué hace el Unin? ¿Pero qué ha pasado? ¡Uh! ¡Madre mía! La jugada Las carambolas Al final Pero si la he dado yo, ¿no? No sé ¿Qué? ¡Claro! Le dice Emery ¡Pero tira! ¡Pero tira! ¡A víncula! ¡Uy, a víncula! ¡Uy! Le estoy notando muy lento, eh Luego miramos el ritmo A ver si le ha vuelto a bajar Le he notado muy lento, eh ¡Ramos va a colbar! ¡Uy! ¡Se retira Sergio Ramos! ¿Habéis visto lo que ponía Ahí arriba a la izquierda, no? ¡Se retira Sergio Ramos! Esta cuarta temporada ¡Qué golazo! ¡Y no podía ser otro! ¡Qué luz! Que bueno, iba a decir el uruguayo, ¿no? El colombiano Luis Suárez, chicos Que en la vida real Se lo lleva el Watford Y aquí en el FIFA Sigue marcando goles Le cogimos en segunda división Nos lo hemos quedado Nos cae bien Es buen chá Es buen jugador Y espero que la siguiente temporada Insisto Está en primera división Y molaría que estuviera en primera división Aquí de España, tío Celebramos el gol En 1-0 Nos vale, lógicamente Si empatan Pues empatan el partido Y empatan la eliminatoria Pero vamos Esto está ya hecho Se viene a víncula ¡Vamos a víncula! ¡Vamos a víncula! ¡Ay! Le cuesta, chicos Le cuesta ya Problemas ahí Buenísima ¡Qué buena! ¡Es Ebrahim! ¡Oh, Ebrahim! ¡Qué golazo! 2-0 2-0, chicos Ahora sí que sí El Arsenal Le tendría que marcar Dos goles Para eliminarnos Fijaros Este Y este Que no es fácil Regatear a la máquina ¿Eh? ¡Tonal y el capitán! ¡Corner! Ahí me lo han hecho ¿Eh? Ahí me lo han hecho Tapamos bien No tapamos bien ¡Qué bueno! ¡Eh! Oye, oye ¡Qué vergüenza! Activamos el Barceo A Valverde ¡Está! Que tiene tarjeta amarilla Le agarra Le vuelve a agarrar Le mete Bueno, 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 bueno Chicos Vosotros diréis en los comentarios ¿Eh? Bueno Ahí parece más cuerpo Que otra cosa ¿Eh? A ver Pero le ha agarrado Y luego le mete cuerpo Tengo dudas Bueno, tira Pero así me quieren marcar En el Arsenal Vaya control de Advíncula Chicos Advíncula Vamos, hijo ¡De la Vega! ¡Golazo de De la Vega! Le hemos sacado ya En la segunda parte Para que descansara El resto Que está muy cansados Y también marca El chaval 3 a 0 Bien, sacado Advíncula Y ha sacado bien En el casco Ganamos 3 a 0 4 a 1 en el global Quería asegurar, chicos Porque a ver si la vamos a liar Pasamos A cuartos de final Y ahora hay que ver O contra quién nos toca Un poquito de Handicap, ¿no? Porque hemos tenido 4 tiros En Arsenal 6 Ha tenido más posición Mejor en pases Bueno, mala suerte La Juve eliminada Por el Liverpool Definitivamente Ahora veremos quién ha pasado Poco se habla de la media 92 Como entrenador Que estamos teniendo En esta temporada Vamos a la oficina A ver qué nos cuentan Varios jugadores con las selecciones Como siempre Y chat de jugador ¿Quién nos habla? Luis Suárez Gracias por escucharme Hombre, Luis Hijo Eres un orgullo Ya lo sabes Siempre digo lo mismo La verdad 9 millones y medio Por pasar De octavos de final En Champions Pues lo siento mucho Por el Valladolid Pero ahora viene Un parón de selecciones Entonces el equipo Va a poder descansar Y voy a poner Y voy a poner a todo Voy a poner a todo lo gordo Voy a poner a todo lo gordo En liga Ya sabéis que bueno No me interesa tanto la liga Yo lo que quiero Es centrar en la Champions Viene de perder Tres partidos seguidos Mínimo El Valladolid Y le metemos Tres Sane Dembélé No porque estamos Con la selección Argentina Estamos ahí Que tenemos ahora La selección A nuestro cargo Bueno Haaland se ha recuperado Esos son buenas noticias Que tengamos a Haaland Ya disponible Pero en Argentina Ya sabéis que tenemos A Messi con 86 de media 35 años 67 de ritmo La verdad que la niega Y está Hola Está cansadísimo Pues nada Va a descansar Mira De la Vega Va a ser el que va a jugar ahí Ya sabéis que Lautaro Tiene 89 de media Dibala 91 Tenemos una selección Argentina Como veis Bastante pepina Los partidos Los vamos a simular Porque son partidos Aquí amistosos Y además vamos a ganar Fácilmente Dos goles de Dibala Uno de De la Vega Y otro de Lautaro Ha marcado Dibala En penal Han sacado roja a Bustos Yo no sé qué pasa Con mis jugadores Pero es que están Un poquito cerdetios Venga en este partido Vamos a poner a Messi De titular Como está jugando En el Barça Oye pues que se canse De nuevo partido Arreglar yo mismo Ay por favor Que sí Que Bustos No puede jugar Vamos a quitarle de aquí Si mudamos partido Con nuestra Argentina Que le hemos metido Cuatro antes Y ahora le vamos a meter Cinco seguramente Dos Los Chelsea Dibala Messi Le han sustituido En el En el 54 Y volvemos con nuestro Real Zaragoza Tenemos partido contra el Betis Y luego viene el Madrid Por lo que he visto Pues nada Cambio el equipo Metemos rotaciones Porque luego contra el Madrid Me gustaría ganar Ya sabéis que simulando partidos Con el Zaragoza Ahora estamos ganando A los grandes Y el Betis en casa Viene de perder Perder Ganar Esperemos que no Eso Es nieto lateral izquierdo Suplente Y Luisito Suárez Que vuelve a mojar Catena Tranquilízate hijo Que estás jugando partidos Seguimos simulando aquí Y a ver si sube alguien Almada Bueno 11 de gara Vamos a enfrentarnos Contra el Madrid Haaland tiene La tirita De que está un poco tocado Ha salido de la lesión Pero me la voy a jugar A poner de titular Porque aquí hemos venido a jugar Es el 11 más top Que podemos poner Es en el Bernabéu Y lo voy a simular Ganaremos al Real Madrid De visitante Pues vamos a ver Me he dado a X Empate a uno Romero lesionado Verás todo Ha marcado Tonali Dele Alli De penalti El Madrid Con Semedo Cosa un poco extraña Con Haber Con Pjanic Con Diñe Con Guapisaca Con Pitford Con Dracler Bueno En fin Empate Y vamos a ver Romero Que lesión tiene Desgarro En Flexor De la cadera Y esta me baja 6 semanas Tío Bueno Ha vuelto Buquiele Por lo menos Mala suerte tengo Con la roja Con las lesiones En fin Aquí no sube nadie Y en Champions Chicos Nos ha tocado El Liverpool Partido muy complicado Luego está el PSG Barça Leipzig Tottenham Y Olympique de Lyon Manchester City Y encima Contra el Madrid Que he puesto Los titulares A ver como están Ahora físicamente Voy problema chicos Problemitas Romero Fuera Y están bastante Cansados Haaland está Pero Reventado Está muy cansado Pero tengo que poner La media más alta Porque el Liverpool Chicos Fuera de casa Va a ser un hueso Muy duro Va a ser duro Pero aunque esté cansado Yo le pongo Me la juego Simulando partido Contra el Liverpool Ya le hemos ganado En la fase de grupos Verás Empate Empate a uno Oye Es un resultado buenísimo Hemos empezado ganando De hecho Nos ha empatado Salah en el 64 Bale está en el Liverpool Como ya sabéis También Luis Alberto Alcácer y demás Es un resultado muy bueno El Barça veo que ha ganado también Con goles de Messi Vale Vale Pues para Romaredo Un 1-1 A mi me vale No caigamos ahora en el error Podemos un equipo lleno aquí De suplentes Y el partido contra el Celta Pues mira Suplentes Y luego viene el Liverpool Y no la quiero liar otra vez Tienen que estar frescos Partido de liga Estamos terceros Estamos a 5 del Valencia Estamos un poquito lejos del Valencia Eso está bien Y vamos a simular este partido Fuera de casa Suplentes El Celta que ha ganado A los Asuna Al Valladolid Ha perdido contra el Valencia Está complicado No es fácil Hemos ganado chicos Raúl Guti Brahim Y Weah Ha perdido para el Celta Pues buena victoria Ahora lo bueno es que Podemos tener a los titulares Fresquísimos Y de la Vega Que se convierte en jugador Panel 83 de media Pues ahora chicos Me la voy a jugar Más que nunca Aquí se demuestra Si de verdad Ha sido un buen entrenador He hecho una buena planificación De plantilla Y esta plantilla Es capaz De ganar Al Liverpool Bueno ganar Y luego viene el Barça Mantener el 1-1 El 1-1 El 0-0 No nos valdría Chicos Ha llegado el momento Y si Me la voy a jugar Vamos a simularlo Vamos a simularlo Yo no quiero ni mirar Estoy un poquito nervioso Porque la podemos liar aquí Aquí se puede terminar la temporada La podemos cagar Yo me voy Me voy Me voy Me voy Me voy No quiero verlo No quiero verlo 1-1 En la ida Ay, ay, ay Me voy Vamos a ganar el 1-1-0 Con 1-1 Jugando en casa Normalmente No va la cosa mal Pero me la ha jugado mucho Me la ha jugado mucho El Zaragoza se clasifica Para las semifinales De la Champions League Ahora ha tenido la final De la Copa Del Rey Contra el Barça Me la ha jugado mucho Se me ha notado un poquito nervioso La verdad Digo, la vamos a cagar Pero hemos pasado de ronda, tío Casi me cargo la temporada Por hacerlo así Se ha recuperado Mariano Mariano, chicos Nuestro gran pichaje Se ha recuperado Tenemos Que hay un cambio de partido 10 millones Por pasar de ronda En la Champions League Todavía no se conoce Nuestro rival En la siguiente ronda En la semi-jab Ya solo quedamos 4 equipos Y tenemos partido La final de Copa Contra el Barça Y luego aquí hay partido Donde podemos descansar De liga Estamos bonitos De lo que hemos hecho Contra el Liverpool Pero claro Ahora viene el Barça Y el equipo Va a estar bastante cansado Poco se habla del 87 de media Que tiene ya Fede Valverde El equipo está un poquito cansado Catena Almada Haaland Demelé La verdad es que están Bastante cansados Pero yo me la voy a jugar así Y como estamos en agosto, chicos Ya hemos jugado un partido Mira, la Copa del Rey Ya la hemos ganado Así que otra vez Me la voy a jugar A simularlo Y que sea lo que Dios quiera Si total La Copa del Rey Ya la hemos ganado Vamos a dejarle al Barça Que gane algo Con ese Leo Messi Con 86 de media O no O ganamos nosotros Está muy cansado Vamos a ver que pasaría En una Copa del Rey Ya hemos ganado al Liverpool Podemos con el Barça también Hostia ¿Qué habéis hecho? ¿Qué os ha pasado? Menos mal que ya hemos ganado La Copa del Rey Insisto No pasa nada Pero 0-4 Le ganas al Liverpool Y te mete 4 al Barça ¿Y Messi? Alguien me dice dónde está Messi Yo no lo veo Suárez Banquillo ya Tendrá 50 años Griezmann Bueno, hoy arzaba al Jesucristo Dos goles Aleñá Pompá ¿Dónde está Leo Messi? A ver, no íbamos a ganarnos todo Nos han metido una paliza En la Copa del Rey Sí Nos han metido una paliza Adiós a la buena racha de Brahim Y a la buena racha de todos Ha ido toda la mierda ¿Qué pasa? Oye Y Messi no estaba ni en el banquillo A lo mejor estaba lesionado O le ha pasado algo Almadar Submd Medial Almadar Tásagaona Pues Messi aquí lo tenéis Sigue en el Barça Igual estaba lesionado O algo le pasaba Al bueno de Leo Messi Y Uy Bueno Su precio está en 36 millones No es muy caro Pero claro Que está un poco en la mierda del ritmo Venga Pues vamos con los titulares Contra el Leganés Luego el siguiente partido de liga Pondremos suplentes El Leganés que viene de perder Cuatro Bueno No sé cuántos partidos Ahora ha perdido seguidos Mínimo tres Y luego el de Champions Vuelven a jugar los titulares Que ya nos tocan las semifinales Ganamos 2-0 Sané Y Luis Suárez sigue marcando goles Ganamos contra el Español Nos toca poner suplentes Para en Champions Y estar a tope Choque entre Zaragoza y Español Simulamos el partidito Vienen con jugado A lo mejor está aquí jugado Nuestro compañero Que lo tuvimos al principio En Zaragoza Ganamos 0-1 Ahí estaba apuado Ha marcado Raúl Guti Le ha sacado tarjeta amarilla Raúl Guti Raúl Guti Hombre del partido Pues aquí lo vamos a dejar Vamos a dejar Para un último episodio Las semifinales Si está la cosa complicada Jugar el partido Porque no me la voy a jugar Como he hecho hoy Contra el Liverpool Porque la voy a liar Luego mira el Barça Me ha metido 4 Es muy rando jugar así Así que no me la voy a jugar tanto Para tener una final Una bonita final Estaría guay Con el Real Zaragoza Desde segunda Hasta la Champions League Pues como quiere Sancionado Con Mariano Casi casi listo Y con este 11 Jugaremos las semifinales Y esperemos llegar a la final En el próximo episodio Que será el último De este modo carrera Cuarta temporada Con el Real Zaragoza Deja tu like Y sobre todo Suscríbete Porque mañana Tenemos FIFA 21 99% seguro En el canal Un abrazo